Me escapé del corral y ahora no puedo parar Caminando por el verde campo, paso sin mirar Desbordado, desmedido, sin ninguna restricción Con el paso siempre firme, rongo invicto hacia el sol Y aunque me sigan, no creo que me puedan encontrar Ni el dueño de la estancia, ni la guardia militar Tarde o temprano, alguien me va a tener que entender Que no sirvo para que cierre, mucho menos para comer Y así es como ves que la cosa está al revés Que si no torces el loco, de seguro no lo ves Allá vas y mirad, siguiendo el camisero Entrando todos juntos para el matadero Y aunque me sigan, no creo que me puedan encontrar Ni el dueño de la estancia, ni la guardia militar Tarde o temprano, alguien me va a tener que entender Que no sirvo para que cierre, mucho menos para comer Voy caminando como baja y ya no me atrapa Ni no vuelvo pa'l corral Voy caminando como baja y ya no me atrapa Ni no vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca, bajo el cielo, bajo el sol, bajo lluvia Paso todo el día entero y se encuentro sin tener buena combinación Me tomo un té de hongos de mi propia producción Y ahora no camino Yo corro, grito y canto esta canción Y me río de la estancia y me supeño por favor Mordiendo el suelo Pensando que me tienes que entender Que no sirvo para el cielo, mucho menos para comer Voy caminando como vaca Y ya no me atrapa Ni no vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapa Ni no vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapa Ni no vuelvo pa'l corral Voy caminando como vaca Y ya no me atrapan, vuelvo pa'l corral 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 Y ya no me atrapan, vuelvo pa'l corral